¿Qué tal compitas? Bienvenidos a su canal mágico cúmico musical Galo Paldo. En el vídeo anterior empezamos una pequeña serie dedicada a la charrería. En el anterior hablamos de la historia y ahora nos toca hablar de las suertes charras. Pero antes de pasar a eso, quiero felicitar a todos los compitas charros. Muchas felicidades compitas que estamos celebrando pues el día del charro. Y ya que estamos en las felicitaciones, vamos de una vez con los saludos. Saludos para René y Uriel Carrillo de equipo de charros del Potrero. Muchos saludos y felicidades otra vez. También para Leonardo Francisco, para la familia Mejía de Zambrano aquí en Pénjamo. Saludos. Y para Juan Carlos González que me pidió un saludo muy especial. Oiga nada más. Me dijo, por favor, manda saludar a mi caballo El Limón. Pues ahí están los saludos para El Limón. ¿Cómo es que no? Es un canal para caballos, ni modo que no vayamos a mandar saludos. Si tú quieres saludos para ti o para tu caballo, aquí por favor comenta y ya sabes que estarán saliendo. De hecho, los saludos vamos de lleno con el tema. ¡Arre con el video! Como ya les comentaba en el video anterior, hablamos de la historia de la charrería, pero para resumir un poco y para ir entrando en tema, pues nace de las labores del campo y el manejo del ganado y fue evolucionando hasta que se hizo un deporte. Pero actualmente si vamos a un lienzo, a una charreada, ¿con qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues en el video de hoy vamos a explicar en qué consisten las 9 suertes charras. Empezando por una que, bueno, no es una suerte como tal, pero es el inicio del evento que es el famoso y tradicional desfile. Es la presentación de los equipos charros que van a competir, los cuales hacen un recorrido iniciando en la manga de lienzo hasta llegar al ruedo, saludar al público y tomar lugar para presenciar la primera suerte charra. Todo esto al son de la marcha de Zacatecas. Primera suerte, la cala de caballo. Y ahora sí, para dar inicio a lo que son las suertes a la fiesta charra, comenzamos con la cala, que es la suerte en la que se demuestra la calidad de rienda que tiene el caballo. Consiste en llevar al caballo a toda velocidad desde el partidero hasta el ruedo, donde se frena y se busca que raye con las patas o cuartos traseros, en un rectángulo previamente marcado. Según la distancia y continuidad del rayado, es como se agregan puntos. Lo siguiente es hacer girar al caballo sobre su propio eje, haciendo que deje prácticamente fija una de sus patas. Tiene que ser como mínimo 6 vueltas al lado izquierdo y 6 al derecho. Posteriormente, los medios lados, buscando que de un movimiento el caballo gire 180 grados. Esta suerte finaliza con la ceja. Se le llama a cejar hacer caminar el caballo hacia atrás, en línea recta y hasta una distancia de 50 metros. Siguiente suerte, los piales. Esta suerte se realiza en la manga de lienzo. Por la esquina superior izquierda, sale una yegua a toda velocidad. El charro tiene que lanzarle obligatoriamente los dos cuartos traseros. Si las logra lanzar, el charro empezará a amarrar o lo que se le conoce como chorrear, aquí la riata en la silla, en la cabeza de la silla, para así detener la carrera de la yegua. Y por cierto, si no entendieron el chiste del video pasado del perfume, es porque cuando se hace esto, se quema el fuste y saca un aroma muy particular. Entonces, era por esa explicación del chiste. Continuamos con las colas o coleadero. El charro aguarda la salida del novillo en el fondo del partidero, para después emprender la carrera en paralelo. El charro tiene que agacharse para tomar la cola del novillo, enredarla en su pierna derecha y abrir al caballo para derrumbar al novillo. Todo esto antes de los 60 metros que mide la manga, para que pueda contar como suerte. Cuarta suerte, el jineteo de toro. En esta suerte, en un cajón se le amarra un cintillo al lomo del toro, de donde se sostiene el charro, para después abrir la puerta, y el tarro deberá aguantar todos los reparos, sin caer, quitar el pretal y bajarse de pie. Con el fin de quitarle lo bravo a un toro, montándolo hasta que no repare más. En esta suerte, el charro demuestra garra, valor y honor al domar. Ahora sigue la terna. Esta suerte es realizada por tres charros, y es la primera vez en la charreada que vamos a ver el arte del floreo de soga. El primer paso es que un integrante del equipo, floreando, laza la cabeza del novillo. Después otro de sus compañeros, también floreando, lazará las patas. Una vez consumadas estas dos acciones, los charros jalarán con sus caballos alados contrarios, para derrumbar al novillo. Todo esto debe hacerse en un máximo de seis minutos. Siguiente suerte, el jineteo de yegua. Esta suerte, pues es prácticamente igual que la del jineteo de toro. El charro debe de aguantar los reparos, sin caerse, pero alquila la única diferencia, o se puede hacer en dos formas. Una es a la greña, que es así, nada más agarrado de las crines del caballo, y pues la otra con pretal. Llegamos a las manganas, primero a pie. En esta suerte participan tres arreadores, cuya función es hacer correr una yegua alrededor del ruedo, mientras el manganeador, un cuarto charro, colocado a cuatro metros frente a la pared, florea para ganar puntos. Al pasar la yegua frente a él, rematará su reata para alazar las manos de la yegua. Cumplido esto, con su pura fuerza y peso, el manganeador derribará a la yegua. Ahora tocan las manganas a caballo. Esta suerte es similar a la anterior, con la diferencia de que el manganeador monta a caballo y derriba chorreando su reata en la cabeza de la silla. Última suerte, el paso de la muerte. El paso de la muerte, sin duda una de mis suertes favoritas, de las que considero más peligrosas, aunque claro, como a lo mejor ya se dieron cuenta, todas tienen su grado de dificultad, pero, ¿en qué consiste? Charro sigue en su caballo a una yegua sin domar, una carrera a toda velocidad. La finalidad es emparejarse con ella y dar un brinco para pasar de un animal a otro. Tendrá que aguantar los reparos sosteniéndose solamente de las crines, hasta que se detenga y pueda bajarse sin caer. Compitas, pues estas son las nueve suertes charras, es lo que te puedes encontrar cuando vas a un evento de estos. Y, pues, ¿qué se me estará pasando? Creo que nada. La escaramuza. La mujer a caballo dentro del mundo de la charrería. Cómo no, así se nos está olvidando. No se nos está olvidando. Creo que se merecen un video especial, nada más para ellas. Así que, ¿de qué es el siguiente? Ya lo saben, de la escaramuza. Y bueno, compitas, hasta aquí el video. Compitas, disculpen la interrupción en el video, pero ahorita que lo estaba editando ya para subirlo, me puse a ver que menciono muchas veces la palabra derribar y que algunas imágenes que por ahí van a estar viendo, bueno, que ya vieron, se pueden prestar a malos entendidos de que hay maltrato animal. Antes que nada, quiero aclarar que, a pesar de que a veces pienso que puede ser un poco exagerado eso, estoy a favor. Estoy a favor de que haya personas que den la voz a los que no pueden. Entonces, empecemos por ahí. Como les comentaba originalmente en el video de la historia de la charrería, pues esto prácticamente se va dando naturalmente por el manejo del ganado. Obviamente, con el paso del tiempo, pues se fueron perfeccionando los movimientos hasta hacerlo todo un espectáculo. Pero, pues es simplemente trabajar con el ganado. Y cómo hacer en aquel tiempo, o todavía ahorita, para tratar, no sé, curar una yegua a un toro. Pues primero tienes que someterlo, tienes que rendirlo, tienes que aplicarle la fuerza para darle un bien. Entonces, eso va a ser para un beneficio. Pero primero, pues sí, tienes que ser a lo mejor brusco con ellos. Y lamentablemente, pues sí, a veces hay accidentes. Ya sea con el ganado, con el caballo, pues con los charros. Pero creo que también por eso es que es estricto, es muy estricto el deporte en cuanto a los movimientos. Porque se busca que sean los menos posibles y de menor daño. Entonces, pues no se dejen llevar por cosas que a lo mejor les pueden decir o pueden ver sin contexto. Quienes tenemos animales, sabemos que queremos cuidarlos, queremos darles lo mejor a veces hasta mejor que uno. Así que, pues era eso, era hacer un poquillo esa aclaración. Continuamos con el video original. Y bueno, compitas, hasta aquí el video, el día de hoy. Como siempre, espero que les haya gustado. O sea, no es que siempre les gusten, sino que yo siempre espero que les gusten. Ya saben a lo que me refiero. Si les gustó, por favor, una manita arriba. Comenten, por favor, no sé, cuál es su suerte favorita, cuál les llama más la atención. Y suscríbanse. ¿Qué más? No, nada más. Mi nombre es Aldo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas cabalgatas y charreadas para todos. Otra vez, felicidades a todos los compitos charros.